¡Es mío! ¡No, es mío! ¡No, es mío! ¡Que vienen los cabezas de sirena! ¡Vete de aquí! ¡Esta es mi casa! ¡Sasa, corran! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bebe de aquí! ¡Te vas a enterar de lo que es bueno! Jenny, nos has salvado Bien hecho, Jennifer Jennifer, yo te quiero mucho Sasha, a mí me da que este no estaba solo Sasha, ¿tú oyes eso? ¿Qué son esos ruidos? ¿Tú lo oyes, Gigor? Vamos a ver qué es lo que es Ven por aquí ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, ¿queréis jugar vosotros? ¿Qué es lo que pasa ahora? que ocurra esto. ¡Guau! ¡Ahí va! ¿Dónde puede estar? ¡Oh! ¡Pakman! ¡Choca esos cinco! ¡Mira nuestra Jennifer! ¡No puedes comer flores! ¿No eres una cabra? ¡Mami, mami, mira! ¡Ahí hay un cabeza de sirena! ¡Gigor! ¡Aquí es donde se reúnen para planear la conquista del mundo! ¡Mamá, vamos a grabarlo todo con el móvil para que nos crean! ¿Cómo? ¿Qué como? Pues lo coges y grabas. Graba, graba. Así seguro que ahora todo el mundo nos cree. ¡Mami, este vídeo hay que colgarlo en Internet! Para que todo el mundo sepa que los cabezas de sirena existen. Ahora mismo nos vamos para la tele y les damos el reportaje. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mira ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Parece que nos han oído! ¡Corran! ¡A correr! ¡Date prisa! ¡Corre, corre, hijo! ¡Podemos montarnos en eso para huir! ¡Vale, venga! ¡Venga, date prisa! ¡Corre, corre, corre! ¡Date mucha prisa, corre! ¡Más rápido, dale, 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 dale! ¡Venga, más rápido, más rápido, dale! ¡Más rápido, te vienes! ¡Voy a toda velocidad pedaleando! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Tienes que pedalear más rápido! ¡Eso intento, intento girar! ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Vamos a bajarnos porque con esto nos llegaremos muy lejos y nos alcanzarán! ¡Quieto! ¡Ahí está! ¡Corramos! ¡Rápido, date prisa, hijo! ¡Espera! ¡Llego, hemos conseguido escapar! ¡Tenemos que avisar urgentemente a la redacción! ¡Pues llama! ¡Llama rápido! ¡Llámale! Oiga, ¿es la redacción? Sí, mire, escuche, tenemos pruebas de que los cabezas de sirena realmente existen. Sí. Por supuesto, ya le digo que tenemos pruebas. Tengo un vídeo con ellos en mi móvil. Sí, ¿usted cree? Ahora mismo le enviamos las pruebas a su teléfono. ¿Qué? ¿Y esto? ¿Dónde está el vídeo? ¡Mamá, ya no lo sé! ¡Digor, dónde está el vídeo! ¡Ha desaparecido! ¡Seguro que ha sido el cabeza de sirena! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Así nadie nos va a creer! ¡Ya sé, mamá! ¡Vamos a grabarlo otra vez! ¡Ahí viene! ¡Bien! ¡Lo he grabado otra vez! ¡Vámonos corriendo a la redacción! ¡Hay que romper todas estas cajas! ¡Venga, rómpela! ¡Las estoy rompiendo! ¡Rómpela! ¡Sí, las estoy rompiendo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Ahí va! ¡Es uno de los cabezas sirena! ¡Escóndete! ¡Ven! ¿Cómo ha podido encontrarnos? ¡No lo sé! ¡Las pistolas de agua están en el coche! ¡Tenemos que llegar hasta ellas! ¡Mami! ¡No tengas miedo! ¡Pasaremos sin que se dé cuenta! ¡Eso espero! ¡Mira! ¡Si está aquí! ¡Hay que engañarlo! ¡Corramos hasta el coche! ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Fuego! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Apunta y dispara! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Jigor! ¡Parece que no estaba solo! ¡Hay que huir de aquí! ¡Pero de dónde han salido! ¡Ah! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jigor, están ahí! ¡Nos tienen rodeados! ¡Bien! ¡Les hemos vencido! ¡Ay! ¡Hay un gato enfadado! ¡Escóndete! ¡Mira, Cabeza Sirena se está peleando con gato enfadado! ¿Qué es esto? Mientras se pelean, a ti a mí nos dará tiempo a escapar. ¡Corramos! ¡Nice! ¡Nos han oído! ¡Se han unido y ahora nos persigue! ¡Llego listo para correr! ¡Estoy listo! ¡Mami, me he tropezado! ¡Aguanta! ¡Ahora tallabo tu pistola! ¡Cógela! ¡Bien, bien, bien! ¡Mamá, para! ¿Dónde está gato enfadado? ¡No sé! ¡Estaba por aquí! ¡Mamá, me he quedado sin munición! ¡Yo también! ¡Creo que puedo verlo! ¡Quieto ahí! ¡Hueles a caca! ¡Hueles a caca!